Joder, si que he pedido comida, que saltan las alarmas Toma ya el homenaje americano que me va a meter, osea estoy ahora mismo alucinando Esto es un señor sandwichaco, madre mía, por favor mirad que ternura No me mola, yo no me pediría esto Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali de Cenando con Pablo, lo único saludo en mi vida es el hambre Yo les traigo una nueva visita, estoy en Barcelona para traeros un restaurante muy especial Restaurante muy especial, enfocado en la cocina americana Porque tiene un artilugio de los que a mi me gustan en su interior Exactamente, tres amadores que dan pie a platos como pulled pork, brisket, costillas, pollo en el amador Una auténtica locura, nos espera una comida por todo lo alto con muchos platos Donde vamos a descubrir los secretos de la carne preparada a baja temperatura Voy a contarte que platos hay, cuanto cuestan, cuáles son los mejores Y sobre todo si merece la pena venir a este restaurante Vamos para allí Bueno, 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 ya estoy aquí sentado en The Ranch Smoke House Y nos espera una comida, una comida abundante en platos y abundante en ahumado Porque aquí tiene la cocina unos ahumadores muy pero que muy top Tan top que dan por lo visto un sabor a los platos, vamos, increíble Tengo grandes amigos que han estado aquí, Yogurre Challenge, Bowfit Y me han hablado súper bien, me han dado algunas sugerencias Aparte de las que yo he visto en carta, de hecho la carta la tengo ya aquí en el móvil Me he escargado la imagen para poder hacer zoom Y un poco hacer mis elecciones Y os cuento que es bastante interesante Hay una cosa que no tienen y me da mucha rabia Y si venís vosotros por favor pedidlo Y ya me contáis que tal en los comentarios o me escribís por Instagram ¿Vale? Que son los tequeños Por lo visto hacen los tequeños de brisket, de pool pork Digamos, no se ve ni que se podía llegar a hacer eso Y me sorprende, me sorprende Pero en su lugar he hecho otra serie de elecciones Y estoy ahí negociando a ver si me pueden preparar una especie de bandeja Donde pruebe un poquito de cada cosa Y os pueda decir cuál es lo idóneo Por si acudís a ver qué pedir Y por supuesto acertar que es de lo que se trata Quedados viendo el vídeo de pe a paga Porque vamos a tener brisket, pool pork, costillas y muchas cosas más 100% americanas Joder, sí que he pedido comida Que salta las alarmas, eh Bueno, pues ya está aquí la primera de mis elecciones He cogido una ensalada de gambas ahumadas Bueno, exactamente, si os cuento la verdad No pensaba que había cogido una ensalada Directamente, me pasa a veces, me pude el ansia Un poco los nombres llamativos He visto gambas ahumadas y he dicho Lo tengo que pedir sí o sí Y bueno, resulta que son unas gambas ahumadas Pero vienen con la ensalada Exactamente, vienen tres unidades Y bueno, es una ensalada que se compone de espinacas De lo que es de las propias gambas Aguacate, huevo cocido, palmito Que es esto de aquí Y bueno, las gambas llevan lo que es a baja temperatura Una hora Va a haber cruzado las manos, digo yo Para cogerlas Me falta una toallita Que vendría muy bien para este tipo de situaciones Que si no me va a oler a un poco, pues, a lonja Y aparte, que no he comentado Viene también lo que es el anillo El aliño para la ensalada Así que bueno, voy a preparar un poquito de esto Para que luego digáis que no como sano Y después empezamos ya con el ahumado Pero de verdad, el carnívoro Bueno, ahora que lo pienso Lo que es aliñarla no vendría mal Que se me olvida hasta lo básico Como se nota que en casa no hacen asaladas Bueno, ni en casa ni en restaurantes Por no haber leído el resto del plato Yo lo que tenía ganas es de probar Pues unas Unas gambas ahumadas Y me las esperaba hasta de hecho peladitas No sé, algo distinto a esto O sea, os voy a contar qué tal está Pero este no es un poco El plato que había soñado Está resistiendo, eh Me está ganando la batalla Sinceramente yo cuando veo las gambas ahumadas No me llaman mucho la atención estéticamente Porque el toque ese, si quieres que tienen No me parece agradable Vamos Para que os hagáis una idea Yo veo una gamba así Y sinceramente la prefiero como salió del mar Pero han sabores de decir que están buenas Aunque no te da jugo No hay No, hay algo más, pero tampoco mucho Y de sabores están buenos, pero No sé, tampoco les voy a encantar esto Es prácticamente una ensalada Que cuesta 14,50 Y no Yo no elegiría esto Sinceramente Pero bueno, para gustos colores Ya sabéis Por elegir Yo no he elegido nunca en esta vida Que me cueste tanto apelar una gamba Una eternidad más tarde La servilleta limpia Pero no quita el aroma Toma ya El homenaje americano Que me voy a meter O sea, estoy ahora mismo alucinando De lo que huele Y de la pinta que tiene Porque todo esto En su gran mayoría Está hecho en los amadores Que tienen ahí dentro de la cocina Y bueno 100% americano Bueno, salvo alguna cosilla La butifarra no es americana Yo creo, ¿no? Bueno Pues hay aquí bastante cosilla Que voy a ir probando Os voy a ir comentando Que me parece Deciros que son cantidades Algo más pequeñas de lo general Ya sabéis la filosofía de mis vídeos Prefiero probar Muchos, pocos Más que pocos, muchos Así que os voy a comentar Qué es mi favorito de todo esto Cuánto cuesta Sabiendo que es otro tamaño Y bueno Y sobre todo disfrutar Que es para lo que estamos Como veis Muchísima comida Que tengo aquí presente Lo que es en carta Está una sección Que se llama Combos Y es donde pides Y es donde pides Este tipo de carnes Ahumadas Tenías el combo De una carne Que cuesta 13,50 Y se compondría De una carne Más dos acompañamientos Como pues Las beans La ensalada de col Las patatitas O los mac and cheese Y luego Si subimos de nivel Tenemos un combo De dos carnes Que tiene un coste De 17,50 Y luego está El maxi El que espero Que os tenga que recomendar Según mi disfrute De lo que tengo aquí presente ¿Vale? Que cuesta 19,90 Y son tres carnes Y dos acompañamientos Yo intuyo Intuyo Esto es una mera intuición No soy un visionario Que el de 19,90 Son 20 euros Y juraría que para usuarios Normales dará para dos personas Así que Yo creo que si compartís Un entrante Como esos pequeños Que no he podido pedir Desgraciadamente Porque no están Compartís el combo De 20 euros entre dos Y luego postres Que vamos a tener postres seguro Aunque no he mirado Ni siquiera que hay Yo creo que puede ser aquí Una comida muy económica En Barcelona Y con carne en ahumador Que eso no está En muchos lados Por cierto Si os está gustando el vídeo Y este tipo de comida Que sepáis Que en Madrid Hay muy buenos restaurantes Con ahumadores Y si este vídeo llega A Venga Digamos yo que sé 8.000 likes Graba un vídeo Lo que es en Madrid Probando Carne ahumada Así que Ya veré Que sitio de todos Que hay unos cuantos candidatos Así que nada Voy a empezar Que me puedo de la ansia Bueno Tengo por aquí Lo que es El brisket El pecho de vaca Que bueno He hecho aire ahumador A baja temperatura Deciros que tiene Tiene muy buena pinta Bueno Sabe un montón de especias Tampoco voy a hacer mucho Porque he cogido un trozo Excesivamente grande Y ha sido muy engorroso de comer Vamos Con uno más chiquitín Está tierno No excesivamente jugoso Tampoco También os digo Mi conocimiento en brisket Es prácticamente nulo Porque lo he probado Muy pocas veces Pero Siempre ante todo problema Hay soluciones Y para una cosa Que está bien Tierna Pero tampoco Excesivamente jugosa Pues tienes Aquí en concreto Lo que son Un apartado De salsas caseras Salsas que hacen aquí En el propio local Que mi amigo You Burger Challenge Me las ha recomendado Dice Están muy buenas Y voy a descubrir Ahora mismo con vosotros Las que son Porque es que Vamos Ni siquiera se han mirado Me las han plantado ahí En la mesa Porque se las he pedido No me las habían traído Y bueno Deciros que tengo Jack Daniel's Whiskey BBQ Sauce O sea vamos Una arbacoa con Jack Daniel's Que buena pinta Esa Llora para costillas Es muy mítica Spicy BBQ Sauce Que viva el deje picante Mostaza miel Muy clásica Muy American Por último Sweet BBQ Sauce Y bueno Pues las podemos dejar Aquí al lado Y damos paso Bueno Esperamos Vamos a hacer una cosa Esto va a ser muy engorroso Lo dejamos apartado Bandeja Tranquila Voy a ir a por ti En un ratito Pero ya que me he mandado Un platito Para Voy a tener un poquito De zanahoria Ya que me he mandado Un platito Para lo que es Ir poniendo Si algo me sobra Por ejemplo Las costillas y demás Voy a aprovechar aquí Y voy probando las salsas Con las patatitas Las patatitas Que no he probado Es como si ibasen En páprica Bueno El pimentón este Como de las pringas Naranjas Vamos a ver que tal Esta salsa de barbacoa picante Me mola que en un sitio No te pongan el típico Ketchup, mayonesa, mostaza Sainz o cualquier otra marca Sin desmerecerlo Pero me mola un poco Salir de lo cotidiano Me tira más a dulce que a picante Bueno, ahora va apareciendo Pero es un picante Muy suave No va a hacer sudar Ni Ni empezar a llorar Como se ha ocurrido En otras ocasiones En ese vídeo Descubrirás por qué Pero míralo después Vamos con el Jack Daniels A ver, a ver, a ver Ostras Vaya cogorza Me voy a coger a whisky No, pero está buena Aparte Dicen que El Jack Daniels Es de las bebidas Más dulces que hay Y eso que no es ron Que es puro azúcar Así que bueno Oye, mira Contento Vamos con mostaza de miel Bueno No está mal No sé Oye, al final Esto sube un vídeo De cata de salsas En vez de De lo que es de la asta Pero bueno, ya termino Ya termino Vamos con la última Con la Barbacoa Dulce Un color Como con Con granos Mmm Mmm Que bueno, por favor Ostras Lo mejor sin duda Pues mira Sabes lo que os digo Que va a tomar Por eso Cogemos el brisket Puntamos en la salchita Puntamos en la salchita Mmm Que rico Por favor Bueno, si hacemos una Super combi De toda la barbacoa Vaya descubrimiento Bueno Viene también un poquito De cebolla Que parece que está Que parece que está Como caramelizado No, en el fondo Es como los alitos Bueno, no está mal A ver Tenemos también Venga, el pulled pork Vamos a darle al sandwich De pulled pork Que está un poco húmedo Por abajo Esto es un señor Sandwichaco Madre mía Madre mía Si se me demorona Por abajo Que buena pinta Madre mía Yo creo que Será mejor un pan de chapata Santa María Que rico por favor La jugosidad que aporta Lo que es la grasa Y bueno Y un poco la La ternura que tiene Lo que es la carne Por haber estado Hecha a baja temperatura Es que vamos Se deshace en la boca Que bueno Y que bueno sería No estar sufriendo Por aquí abajo No se ve con las manos Pero se está Medio desplazando Que bueno Lo que pasa Hecho en falta Porque el pulled pork En sí Es lo que es El cerdo a baja temperatura Todo está hecho un cristo Da exactamente igual O rey de mí Lo que pasa Yo por lo que tengo entendido El pulled pork Va con barbacoa Y aquí Hay trozos Que simplemente Es el cerdo a baja temperatura Vamos a ver Este bocado No está la barbacoa Que sí Que se la puedo añadir yo Pero El pulled pork originario Por lo que tengo entendido Va con barbacoa Es un poco una característica Si no Es como si tuviésemos Una cochinita pibil Aunque no lleve barbacoa Deciros que está Espectacular Súper bueno Súper bueno Qué jugosidad Qué todo Y qué complicación Ahora para comerlo Madre mía Pablo ¿Qué haces con tu vida? Qué estropicio estás haciendo Yo solía ser Medianamente ocupado Todo comiendo Lo que pasa que La comida Me cambió Me transformó Bueno Y estamos listos Para meterle mano A las costillas La verdad es que Estoy buscando todavía El ir a un sitio Y que sean como en Instagram Os explico Que hagas así Y salga el hueso Sin altercados Porque no siempre ocurre Y bueno Espero que aquí sea el caso Voy a hacer el test en directo Y créeme que Se haga o no Yo no lo voy a editar Uy Esta sí que sí Esta sí que sí Mira Aquí la tenemos Toda la primera Y nos queda otra Pero esta creo que está Más incrustada Esta está Esta está como Bien enganchada Bueno A lo mejor la que siempre sale Es una de ellas Y la otra se queda No lo sé Bueno Vamos a meterle La mandíbula Y hago una barbacoa Ahumada por encima Bueno A lo mejor es una barbacoa Normal y simplemente Por la ahumada De la propia costilla Ya tiene ese sabor Deciros que no hay Ni que morder Ni que desgarrar O sea Es en cuanto La toca Lo que es la lengua Sable paso Y vamos Qué sensación Os juro que impacta Lo suave que es La mesa y una barbacoa Madre mía Madre mía Bueno pues nada ¿Qué vamos a hacer? Se sigue comiendo Con razón están así Por América Yo también lo estaría Qué locura Anda mía Un tomahawk Por ahora Lo que más me ha gustado El pull port Pese a la carencia De barbacoa Luego así Indago a qué se puede deber Y Las costillas Están muy buenas Perfectas No le puedo poner ningún pero Pero un poco Acorde a mi estilo Soy más de pull port Que de costillas Esperamos A los que os gustan las costillas No me cae duda Que os va a flipar Me queda probar Los mac and cheese Luego seguiré con esto Pero es que hay otra bandeja Y quiero ponerle a temperatura Y ya luego remato con todo A ver Con su cheddar Buah Lo que voy a Lo que voy a llenarme hoy Mmm Mola Mola Sí Aquí está la segunda bandeja Con sus fingers Con el Muslamen Uy Ya la desordeno Y la butifarra La butifarra Que sigo empeñado Que no sé Yo no sé si en América Jueven butifarras Mejor tiene otro nombre La ensalada de col Y Los frijolillos Que diría que son más para desayuno Se lo toman en Inglaterra Pero bueno A ver estos fingers Qué tal Son unos fingers Que están Ahumados Y posteriormente Fritos Rebozados Y Y bueno Veamos Tiene un sabor muy intenso Muy intenso A pollo Pero es como Cuando comemos un chuletón Que es de vaca vieja Se nota así como un sabor más Más añejo Y aquí La de tontería Es que puedo decir uno Con la comida Y lo peor es que no me la invento Que es lo que siento Quizás sea por el trozo Pero tampoco Que esté muy tierno Está muy compacto He comido fingers Que son absolutamente Jugosidad por y dura Quizás dependa De qué parte del Del pollo usen Pero sabiendo que Ha estado ahumado El pollo debería estar Ya digo más Más tierno Más jugoso Y no sé No me No están malos Pero no les puedo dar Un sobresaliente Y creo que se puede hacer mejor Por ejemplo Se puede hacer mejor Si tienes aquí las salsas Lo mojas Y le das ese Ese extra de jugosidad La verdad es que Las ganas de ser un cleptómano Se me quitan Cuando veo aquí la etiqueta Que tiene 50 gramos De azúcar Por cada 100 Madre mía Me estoy metiendo Azúcar Con barbacoa Hay un deje de barbacoa En el azúcar Ostras Bueno ¿Qué van a hacer? Una comida es una comida Y además se la disfrutáis conmigo Bueno Pues eso Vamos al mulito de pollo Que sí Que sé que tengo aquí El tenedor y el cuchillo Pero no Es que no Es que no O sea Cuando antes se pintaba en las paredes En la de las cuevas La gente comía con las manos Cazaba con lanza Y yo no cazo Pero sí como con las manos Vaya Meto la boca y me he pillado justo el hueso Vaya saborazo Más bueno tiene lo que es la piel Yo tengo una teoría Y es que en todos los restaurantes Donde tú no tengas un mantel Debajo de los platos Puedes comer con las manos O como quieras Aquí es un sitio De estos de porn food Que vienes a guarrear A saltarte a la dieta O bueno Tampoco es así Un poco tan Tan drástico Y bueno Que sabemos que se disfruta más Con las manos Que con el cuchillo y con el tenedor Es una realidad Vamos Como un templo Así Es como tiene que estar un pollo Y así Como no debe estar Bueno Así se puede comer Pero La excelencia Señores Se encuentra aquí Tenemos aquí Un plato Que podríamos decir Que es obligatorio Pedir un combo Bueno Luego voy a hacer un poco Mi decisión final Me queda por probar La butifarra Que no creo que sea un poco mi top Presiento que va a ser grasa Como todas las que he comido en mi vida Pero os diría que Si yo en algún momento Tuviese que mojar Por una bandeja Sería Por la de costilla Pulp pork Y muslo de pollo Y si tú tuvieses que mojar Sería por lo de suscribirte al canal Que a lo mejor Pellín está viendo este vídeo Y no está suscrito ¿No? Pues está disfrutando de la comida Te puedo suscribir abajo Y si no lo estás haciendo No pasa nada No te suscribas Y me pones en un comentario Que es lo que te chirría Que quiero mejorar cada día Grabando por toda España Y que sabes algún día por el mundo O en una cueva Y está aquí el muslamen Y tiene una pinta brutal Aparte Justo aquí Creo que es aquí Vamos A lo mejor ahora la cago Está ese trozo Que siempre se desprende Que queda súper bien Súper chulo Bueno Sabéis de qué trozo hablo Si habéis comido un muslo de pollo Uno que se suelta así Que está súper tierno Sabéis de qué os hablo Ahí Era aquí Era aquí Era aquí Es que mirad Por favor mirad que ternura Sí que parecen las orejillas De mi perrillo Que me gusta acariciarla así Pues aquí igual Aquí me gusta acariciarla Y hacer así Como un castor Madre mía A lo mejor siendo el pulpor Y el pollo Luego en tercer escalón Las costillas Pero sí Aquí se gasta más en servilletas Que en comida O que en electricidad Por tantas horas cocinando Bueno Y vamos con la butifarrita Que ya que está aquí Habrá que probarla Que sinceramente Se me ha quedado bastante fría Tengo que decir las cosas Como son Más que ahumada Me sabe como calcinada No sé si era por el trozo Está como si está ahumada No me mola Yo no me pediría esto Esos trocitos negros No me En boca No me gustan nada Y las guariciones que faltan La ensalada de col Rica y fresquita Y vegetal Y la última guarnición Las beans Vamos a ello Dulces Son porque llevan azúcar también Ahí va Ostras macho Como tengo ahí en el polo Madre mía Siempre igual Están buenas las beans Están como humadas Y sinceramente De las guarniciones No sabría mojarme O sea No sabría deciros Cual es la que más me gusta Y os voy a cargar el muerto Y lo decidís vosotros Porque todas están muy buenas O sea Las patatas son muy funcionales Para usarla con sus salsas Considero que poner empeño Y hacer tus propias cosas En el local Es una de las exércidas De la gastronomía Y muy bien Y la verdad es que me han gustado Las cuatro guarniciones Sea los mac and cheese Las patatas fritas La ensalada de col O los frijoles Muy muy bien Así que decisión vuestra Y bueno Voy a seguir aquí Con el resto de cosillas Que me quedan Que no hay poco Comeré un poquillo más También os digo una cosa Para vuestra información Que me lo preguntáis mucho Habéis visto que el canal Es súper sincero Súper real Os cuento Si me invitan Si algo no me gusta Si sí Si no O sea Soy totalmente transparente Con vosotros Y de hecho hasta algún día Grabaré un vídeo Cuando gano en Youtube Que me da exactamente igual O sea Me abro 100% con vosotros Y soy muy transparente ¿Vale? Que sepáis Que pues lo genero en mis vídeos Donde corto la grabación En un plato Es hasta donde como No suelo haber bocados en cámara En alguna ocasión sí Y bueno Aquí en esta ocasión Comeré algo más Pero si os voy a ser sincero Que estoy bastante lleno Y bueno El resto lo pediré para llevar Y lo cenaré luego más tarde Que a mí cada tres horas El hambre Ya está ahí Tintín Llamando a la puerta ¿Vale? Así que nada Voy a seguir Pero tú chillos conmigo Porque nos quedan los postres Bueno Y vas conmigo a mí Bueno Aquí están los postres Lo he seleccionado personalmente De una especie de urna vitrina Donde tienen lo que es Expuestos todos los que hacen ellos Que son caseros Y recuerdo que había una tarta de Oreo Una tarta de dulce de leche Y luego cuatro versiones de cheesecake Una con normal Otra de Baileys Otra de café Y la otra No me acuerdo Bueno Deciros que todo lo que hay en esa vitrina Es casero Lo elaboran aquí en el propio local De hecho Hasta esa mermelada Aquí de frutos rojos Cada ahí La hacen ellos Y bueno No he cogido ninguna de esas tartas Porque son tartas bizcochos De chocolate Y lo sabréis los que seáis asiduos Si no pues os informo ya Yo te doy el disgusto No soy muy fanático del chocolate Entonces pues eso No me he atrevido Porque sabía que no iba a ser justo Y objetivo opinando Así que nada He pasado Tengo por un lado Una cheesecake de café Y por el otro La clásica A la que han puesto arriba La mermelada esta De frutos rojos Que parece arándanos Le he preguntado al compañero Y por lo visto Esta mermelada La ponen encima A posteriori Al igual que la nata de aquí Para que no se pudra Yo sabéis Mi teoría A las tartas de queso Por favor Dejadlas estar No las tunéis No las modifiquéis No le pongáis nada encima Que está muy bien como está Me pones un tarrito al lado Y listo ¿Por qué os digo esto? Porque yo ahora lo voy a probar Y os voy a decir con sicilidad Si potencia O si limita la tarta de queso ¿Vale? Entonces En caso de que tal Por favor Si estuviese mejor Sin el sirope Que sepáis que lo podéis decir Y simplemente Os traerán el tarro Lo abrirán Y estará Queso y galleta Una galleta Que la ve ahí como Como hay como rollo Como parece como un muesli Y bueno Que la voy a probar ya Que no me caiga Ni bajo el agua Vamos con la tarta de queso normal Ostras Sabe muchísimo a queso ¿Eh? A queso O sea es a queso Con un poquitín dulce No es queso Queso puro No es un quechazo azul Ni un roquefort Ni a eso Hijo Por textura Parece a mí una tarta Me estoy comiendo un yogur O sea es como Un yogur gourmet Premium Como le gustaría decir A mi amigo Se hace el blue Y aunque vaya a quedar de bocazas Os voy a decir Que mola con el sirope Mola la verdad Cosa que no quita Que a lo mejor Lo pruebo sin el sirope Y me gusta más Vamos a ello No Ya está mejor el sirope ¿Vale? Pues nada Tenemos aquí un Sirope mermelada Perdóname Una costumbre Tenemos aquí una mermelada Potenciadora Muy bien Muy bien Y la base Está más dura Que su actitud Cuando la dices que la quieres Tiene algo de crujiente Pero está demasiado compacta Bien sagrada en la boca Un poco molesto El tema de estar masticando tanto No es la textura Pre-directa Porque si es muy importante En un plato Tanto la presentación Como el sabor Como la textura Y bueno Si mezclamos ya todos Es que miren Son como trozacos Que está ahí todo junto Me recuerda a Muesli Y bueno No es la mejor trata Que eso de España Vídeo Public Míralo luego Pero bueno Para decir Me ha tiborrado Ahumado Y luego le he metido Un poco de dulce Diría que es correcto Y ahora nos toca otra Que han hecho uno De los mayores atentados Pero terroristas Con los postres Que como personalmente opino Me parece muy amateur Que es el ponerle nata encima Bueno Esto al ser café Una chiquilla de café Quizás pueda tener algo de sentido Y lo mismo Que lo voy a probar Y a lo mejor Soy sin bocazas otra vez Eso sí Esta vez la nata Te la llevas así o así Se ve mucho a café Mucho, mucho, mucho Qué difícil es Poder coger galleta Y chiquir cada vez Sobre este postre Que deciros Pues está muy presente el café Diría que en exceso O sea Eclipsa un poco A lo que es el queso Sin embargo Creo que los que seáis Muy, muy amantes del café Os vamos Recuerda a veces el sabor Un poco un tiramisú Y lo bueno Que perdura esa textura Que hemos encontrado En la anterior O sea Esa cremosidad De la tarde de queso Al menos Tal como la presentan Aquí en ese formato Y está bueno Pero personalmente Me ha convencido más esta Y así hago Metiéndole otra cucharada Concluye mi comida En The Ranch Smoke House Un templo De la carne ahumada 100% americano Donde he probado Purpor Brisket Costillas Y un montón de cosas Que habrá sido disfrutando Conmigo Durante todo este vídeo No os voy a enseñar La cuenta Porque Desde estar invitado Me ha visto por Instagram Que viene a tener el tag conmigo Cuando he ido a pedir A los camareros Que por favor me sacasen En el TPV Lo que es el ticket Como si hubiese pagado Resulta que Bueno es que no he dicho nada Pero son las 6 de la tarde O sea Esto ha sido más que una comida Una merienda Resulta que ya han hecho caja Ya han hecho el cierre Y no pueden saberlo Los precios Os lo he ido comentando Durante el vídeo Y la start de queso Que lo había emitido Cada una de estas Son 5 euros Y bueno La verdad es que Es un restaurante Que me ha gustado muchísimo Lástima que en Madrid Apenas hay que sepa Dos sitios de este tipo No olvides Darle me gusta al vídeo Para que llegue a más gente Y sobre todo Para que vaya visitando Más ahumadores de este tipo Ya sea por Madrid En Barcelona O en el resto de España Y si no te has suscrito Al canal Hacerlo Muchísimas gracias Y como es habitual Nos vemos En el próximo vídeo